¡Vamos! 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 ¡Mirá! ¡Mirá! Mirá! Mirá! ¡Mirá! ¡ Vamos a ver nos encontramos! ¡Vamos de poquito! ¿Cuánto? ¿Cuánto lo parece? ¡Hola, hola, niños! ¡A ver, papá! ¡No se dio cuenta! ¡Dale! ¡Bienvenida, muchachos! ¡Bienvenida! ¡A ver, mí, ahora fue por las pelas! ¡Corra! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Vale, chata! ¡Bienvenida, muchachos! ¡Bienvenida! ¡Vale, que más se pende! ¡Vale, Manu! ¡No! ¡Aquí metete, aguantá! ¡Bienvenida! ¡Vale! ¡Vale, ganó! ¡Vale, cómo va! ¡Bien, amor! Dale, te esperás! ¡Una doce de carne! ¡Dale! ¡Que te metes! ¡Vale! ¡Vale, vos! 1, 2, 3 2, 3, 2, 1 1, 2, 3 2, 3 2, 3 5 6 6 7 7 7